Baza estaba destinado en Cádiz y junto al alcalde participaron en esta reunión el teniente de alcalde delegado de seguridad ciudadana Juan Manuel Ordóñez y el teniente responsable del puesto saliente. El alcalde explicó al terminar el encuentro que hay que agradecer la atención que siempre tienen los responsables de los dos puestos de la Guardia Civil en el municipio de presentarse oficialmente en una reunión en alcaldía, aunque se trata de una cuestión de protocolo, dice mucho y bien de este cuerpo. Añadió que espera que su paso por este puesto sea muy positivo para su carrera profesional. Desde el ayuntamiento se colaborará para que sus éxitos redunden en beneficios para la sociedad del Valle del Guadiaro y del resto del municipio.